Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo aprender italiano este verano Os voy a dar unos pequeños tips para que aprendáis italiano súper fácil y enseguida Y bueno, el primer tip que os voy a dar es, os voy a hablar de una plataforma que se llama italki Que es para dar clases de, para recibir clases de italiano directamente desde tu casa, ¿vale? Lo puedes, te puedes descargar, lo puedes hacer desde el ordenador, desde el teléfono, desde la tablet, donde tú quieras Y bueno, pues me parece súper importante porque bueno, el primer tip para aprender italiano es empezar a estudiar italiano Y sé que bueno, que como en verano mucha gente está fuera de casa, está de vacaciones No le apetece ir a clases de italiano porque bueno, pues hace calor y se está mejor en la playa o en tu casa con el aire acondicionado Pues me parece muy buena opción esta, la plataforma italki Ya que bueno, puedes, bueno, yo hablo de aprender italiano porque ya sabéis mi canal de lo que trata Pero en italki tenéis más de 130 lenguas, o sea que podéis elegir el idioma que queráis También es una muy buena opción de aprender un idioma, en este caso italiano, de una forma muy personalizada Ya que vas a estar, ya que es una clase online, ¿vale? Pero de tú a tú, digamos que son dos personas tú y el profesor o profesora Entonces bueno, yo pienso que es la mejor manera de aprender italiano Si das clases directamente solo con una persona No con 20 personas más en clase Que no vas a tener la atención que tiene un profesor con un solo alumno, ¿no? Y también, bueno, aparte de eso tú puedes entrar en esta plataforma Bueno, os dejo por aquí cómo funciona la plataforma Elegís el idioma que queráis Yo en este caso pues pongo italiano Y veis que os salen un montón de profesores O sea que podéis elegir el profesor que queráis También se ve la foto del profesor Y también pues podéis elegir el precio que queráis Ya que cada profesor pues fija cuánto cuesta su clase Y también cuánto cuesta la clase de prueba Pero hablando de clase de prueba Solo durante un periodo de tiempo Italki os da la posibilidad de hacer una clase gratis, ¿vale? Entonces tenéis una clase gratis por registraros la primera vez Así que, bueno, qué mejor opción de aprender italiano este verano Que con esta plataforma Italki Entonces, bueno, ya no hay excusas para aprender italiano Ya que gracias a esta plataforma puedes dar clases de italiano Cuando quieras y donde quieras Así que, bueno, puedes dar una clase de italiano en la playa, en la piscina, en la casa, en la montaña En el campo, donde quieras Gracias a Italki lo puedes hacer Luego también, como son clases personalizadas Ya que eres tú y el profesor o profesora Pues puedes hacer una clase personalizada dependiendo de lo que a ti te interese Porque a lo mejor, no sé, quieres prepararte un examen para la universidad O quieres hacer una entrevista en italiano O quieres aprender italiano para venir a vivir aquí en Italia, ¿vale? Entonces, bueno, pues son clases personalizadas Ya que te pone de acuerdo con el profesor y lo hacéis así Luego también, pues bueno, hablando como todos son profesores nativos Entonces es la mejor manera de aprender un idioma, ¿vale? Ya que no solo aprenderás el idioma Sino también cómo realmente se habla O también aprendes expresiones coloquiales O como frases típicas que se usan, digamos, en el lenguaje coloquial, por ejemplo Si es eso lo que te interesa Entonces, bueno, yo creo que es una súper muy buena opción También 19 horas de clases en Italki Es el equivalente a 6 meses en una clase normal con otras personas Ya que, bueno, como sabéis, pues son clases personalizadas Es una persona solo tú y el profesor Y entonces, pues bueno, es súper útil esto Ya que vas a aprovechar mucho más el tiempo Que yendo a una clase con, yo que sé, 10 alumnos, 5 alumnos, 20 alumnos Que el profesor no tiene la misma atención contigo Ya que tiene que estar pendiente también de otros alumnos Bueno, son súper profesionales Y aparte de eso no solo vas a aprender una lengua Sino que vas a aprender a expresarte correctamente como los italianos Y a que cuando hables, pues te entiendan, ¿no? Entonces, bueno, este es mi primer tip para que aprendáis italiano este verano Que vayáis a la plataforma Italki Que como os he dicho, solo durante un periodo de tiempo vais a tener una clase gratis Así que, bueno, que os cuesta probarla Basta que solo hace falta que os registréis y lo probáis y me contáis Yo creo que es una muy buena forma de aprender italiano El siguiente tip que os doy para que aprendáis italiano este verano Es que veáis estas tres series que os voy a recomendar Que las podéis ver en Netflix Si todavía no sabéis mucho italiano Pues podéis verlas en español con subtítulos en italiano Si ya sabéis un poco más de italiano Pues os aconsejo que las miréis en español Con subtítulos en español Y lo ideal sería, pues, que no pongáis subtítulos Así que, bueno, si sabéis un poquito Os animo a que no pongáis subtítulos Y nada, os voy a recomendar estas tres series que son italianas La primera se llama Curón Que es una mujer con sus dos hijos adolescentes Que vuelve a su pueblo natal después de muchos años O sea, que hace muchos años que no volvía a este pueblo Y vuelve, y en ese momento, pues, desaparece la mujer Y los hijos, pues, investigan por qué su madre ha desaparecido La segunda serie que os recomiendo se llama Baby Que creo que muchos de vosotros la habéis visto Porque es bastante conocida Si no la habéis visto, pues, os la recomiendo en este vídeo Que, bueno, está basada, digamos, en hechos reales Porque es una historia que sucedió en Roma Que es la historia de dos chicas adolescentes Que, bueno, no os lo voy a contar No voy a desvelar nada Pero ir a verla, que está muy bien Y la tercera serie que os recomiendo se llama Scam Italia Que la estoy viendo ahora Me falta muy poquito para terminarla Y la verdad que me ha gustado mucho Es de un grupo de amigos del instituto O sea, que es una serie muy fresca Muy divertida Y muy amena de ver Y, bueno, pues, me está gustando mucho también Habla, pues, de... Bueno, de los problemas que se encuentran los adolescentes De ahora Bueno, de ahora y de siempre Entonces, los problemas adolescentes, digamos Pero está muy bien Muy divertida Entonces, bueno, estas son estas tres series que os recomiendo Para que veáis este verano Y que aprendáis italiano, pues, de una manera muy fácil El tercer consejo que os doy Para que aprendáis italiano este verano De una manera súper fácil Es que habléis en italiano Hay que hablar en italiano Lo podéis hacer de dos formas O, bueno, si conocéis algún italiano Bueno, pues, hablar, aprovechad Y hablar con las personas Si no, podéis O con la plataforma Italki Que os he explicado antes Ya que podéis, pues, tanto hablar con esa persona Si lo que os interesa es hablar O también, bueno, podéis aprender italiano Y de paso, pues, practicáis también el idioma hablado O también descargándolas Descargándoos la aplicación LinkB De que ya os hablé en un vídeo anterior Que os dejo por aquí el enlace Si no lo habéis visto Y que os permito poneros en contacto Con personas que hablen italiano O el idioma que queráis Para que lo practiquéis De una manera súper fácil Y el último consejo que os doy Es que sigáis en redes sociales A influencers O youtubers En este caso Que sean Que hablen italiano, ¿vale? Bueno, no os voy a recomendar ninguno Porque, pues, bueno, yo sí que sigo en Instagram A varias personas que son italianas Pero no sé si lo que yo recomiendo os gusta Porque, bueno, influencer hay de muchos tipos Hay influencers de moda De un montón de cosas Entonces, bueno, no os voy a recomendar ninguno Pero buscadlo Y encontrad algún influencer que hable italiano Lo seguís Y ya veréis que, bueno, que poco a poco Pues os ayuda a aprender palabras nuevas También a ver cómo se expresan Porque, como ya he dicho Pues no es lo mismo aprender italiano en casa Que luego realmente cómo se habla, ¿no? Y, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Y recordar que si os registráis por primera vez La primera clase de italki es gratis, ¿vale? Así que lo podéis probar y me contáis Y me decís qué tal Yo creo que es una muy buena opción Para que aprendáis italiano Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle un like gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego